Contamos algo de último momento, recién se sumó a la tarea que está haciendo la policía banalense, que fue la fuerza que encontró este cuerpo en una bolsa, la unidad de búsqueda de evidencia de la policía federal que está colaborando con los investigadores. Claro, por ahora lo que necesitan confirmar, rastrear, buscar, es la escena del crimen, porque se sospecha que donde fue encontrado el cuerpo, donde fue encontrada la bolsa, no fue el lugar donde mataron a Sheila. Todo indica, no dicen los investigadores, que ese no fue el lugar, sino fue el lugar donde se descartó el cuerpo de la víctima. Claro, bueno, es clave esto que estás diciendo, porque obviamente en ese lugar tan estrecho que estábamos mostrando recién, no puede haber sucedido este desenlace fatal. Restará ahora revisar nuevamente, entonces, insisto con este tema del rastrillaje, pero estas casas, estos departamentos que estamos viendo allí,